Parece comenzar. Donde hoy se ubica el antejardín del Palacio Consistorial del municipio de Macul, debería estar funcionando la primera y única biblioteca municipal de la comuna. Hace ocho años atrás y eso todavía no se pone ni siquiera la primera piedra. En 2009 el municipio firmó un acuerdo con la Diván por 1.050 millones de pesos. Se proyectó que fuera subterránea. El diseño está listo, pero durante ocho años faltó la voluntad política para concretarla. En diciembre Gonzalo Montoya reemplazó en el cargo a Sergio Puyol, alcalde que estuvo 26 años en el poder y a quien el nuevo edil no solo le reclama el abandono cultural, sino también las platas del proyecto. Y la Diván hizo un traspaso de 250 millones de pesos al municipio, de los cuales solamente han sido gastados entre 20 a 40 millones, que fue lo que gustó el diseño. No sabemos, no sabemos, es lo que se está hoy investigando. El saliente alcalde Puyol reconoce la anomalía en cuanto a los tiempos transcurridos, pero da a entender que para él el proyecto de la biblioteca municipal no lo convencía en cuanto a su utilidad y beneficio. La Diván nos dijo, ¿quieren hacer una biblioteca? Para hacerte franco. Yo no sé si la gente ha pensado cómo es una biblioteca hoy día, o cómo puede ser una biblioteca hoy día. Porque tú comprenderás que comprar libros, en primer lugar, hay que saber, tú nunca vas a atar al día. Puyol descarta irregularidades y asegura que la plata sí está. ¿Por qué no se hizo? Porque primero había que ubicar un buen lugar. Y no fue posible ubicar un buen lugar con terreno nuestro. Y se fue postergando, postergando, postergando. Y entonces después lo íbamos a hacer al frente, pero en el subterráneo. Pero nosotros estábamos al mismo tiempo consiguiendo que ese edificio fuera un edificio que fuera monumento nacional, digamos que fuera. Y lo conseguimos. Consultamos a la Diván por qué no han reclamado la demora en la construcción de la fallida biblioteca. O por qué no han pedido el reintegro de los dineros ya pasados al municipio, pero no quisieron referirse a esta situación. Para el nuevo edil, Gonzalo Montoya, este abandono en materia cultural refleja el tipo de administración que desarrolló Puyol y que él dice no compartir. Yo creo que aquí los recursos son limitados en un municipio. Yo no creo en el clientelismo, sí creo en el apoyo social. Montoya da ejemplos. En 26 años de la administración Puyol no se construyeron ciclovías, gimnasios, teatros, piscinas municipales o centros culturales. Si bien es cierto hubo algunos progresos, hubo varios sectores donde hubo déficit. Por ejemplo en la parte de socorro animal, no hubo apoyo en la parte de proyectos para levantar la comuna, para mejorar ciclovías, por ejemplo jardines. Hubo poca disposición a la inversión. No hay clase cultura, no tenemos piscina municipal, no hay biciclovías. No hubo una buena gestión del exalcalde. ¿Han habido proyectos que nunca se concretaron? Eso a mi juicio, después de tantos años de un alcalde como el saliente, grafica una pésima administración y gestión. Pero Puyol se defiende, asegura que debieron priorizar proyectos de infraestructura estratégica que concentraron su interés como alcalde. Por ejemplo, la Casa de la Cultura me la nombraste recién. Entonces, te digo yo que es más importante, la Casa de la Cultura o que esta comuna no se aniegue. No somos anegables. ¿Por dónde empecé? Hay que empezar por las cosas que realmente significan una cuestión permanente hacia adelante. Entonces, si tú te vienes, por ejemplo, de sur a norte, vas a encontrar lo siguiente. Primero, cuando yo llegué aquí, el Sanjón de la Guada no estaba canalizado. Ahora bien, la referencia a la canalización del Sanjón de la Guada y la construcción de los colectores de aguas lluvias fueron hechos en la década del 90. De eso ha pasado mucho tiempo. La vía donde yo vivo se inunda, hay un montón de problemas que nunca se han tratado. Y acá también, con el tema del deporte y todo, no hay apoyo, no había ni un tipo de apoyo respecto a esto. Él ayudó mucho a la tercera edad, a los consultorios, nunca había problemas de remedio, nunca nada de eso. Estuvo muy dejado con el tipo esto, de los niños y las canchas, en eso como que se dejó estar un poco. El nuevo alcalde es ingeniero informático con especializaciones en materia de administración. Asegura que en el presupuesto de obras civiles del año pasado no hay rastro de la plata y menos de su ejecución. Se detectó, digamos, dentro de la auditoría interna que se habían aprobado 400 millones. Se hizo una modificación presupuestaria para los mil millones. Y la información que nosotros tenemos es que solamente se han gastado 100 millones de pesos. ¿Y la otra plata? Esperemos que en la cuenta, todavía no han podido tener acceso a ella. Nosotros llegamos a esto absolutamente el año pasado. El 31 de diciembre, bueno, así a lo mejor. Pero cerrado, cuadramos. En la primera sesión del Consejo Municipal de la Nueva Administración, se acordó contratar los servicios de una empresa auditora externa para dimensionar y precisar las irregularidades que pudieran existir. Pero también hay auditores internos que han comenzado a trabajar. Yo he tenido seis reuniones con diferentes jefes de servicio o estamentos gubernamentales, con los cuales en cuatro de ellas ya he encontrado problemas o inconsistencias. Rendiciones no entregadas a tiempo, fondos que no pudieron ser transferidos por no firmas de convenios. Eventualmente pudiese haber ilegalidades o irregularidades que hay que investigar y evidentemente en lo que a mí me compete hay que sancionar. La más grave situación que ha destapado en estos primeros dos meses de administración municipal tiene que ver con el crítico déficit comunal, 8 mil millones de pesos. Hablamos de 8 mil millones de pesos, estamos hablando, si uno saca lo que es educación y salud, estamos hablando de poco menos del 50%. ¿De su presupuesto? De su presupuesto, dejando de lado educación y salud. Es absolutamente grave y ahí es donde hay que aplicar la gestión. Tenemos que entender que si te encuentras con un déficit, lo primero es solucionarlo. Falta 8 mil millones de pesos, que sea una denuncia, una demanda o una querella. Háganlo. Eso es algo serio. El déficit no se revelaba en los libros ni en las cuentas del municipio. En su primera semana a cargo debió firmar un sumario supuestamente por una inconsistencia de 3 millones de pesos. Antes de firmarlo lo pasa a jurídico para que lo estudiara y el departamento jurídico junto a los profesionales detectaron que el sumario no tenía nada que ver con lo que Contraloría estaba exigiendo. En el informe 191 de agosto del 2016, la Contraloría le ordenaba a la administración de Sergio Puyol la realización de un sumario para determinar las razones para que no existieran respaldos de los 3 mil 300 millones de pesos desde las arcas fiscales. Esa cantidad pide a la Contraloría que se investigue exactamente cómo es que pueda tenerse en un balance, por así decirlo, o en una cuenta, tenerse como bueno el dato de que hay 3 mil y tantos millones de pesos por cobrar sin que haya ningún respaldo documentario de esa fundación. Aquí hay un dato notable. La anterior administración municipal realizó la investigación por los 3 mil millones, pero solo lo hizo buscando 3 millones de pesos. Entonces hay una diferencia muy importante entre lo que Contraloría exige y lo que en definitiva se hizo. Situación que detectamos y que estamos corrigiendo. O sea, nosotros hoy día estamos en un sumario interno para determinar los 3 mil 300 millones. Según Puyol, lo que hubo fue una equivocación de un funcionario que erró en los montos. Yo creo que ahí tienen un enreo, que el siguiente, que el que hizo el presupuesto o el que colocó, digamos, 3 millones en vez de 3 mil, no está, por razones obvias. No es necesario ser sumario. Hay gente que uno lo llama y le dice, mire, lo estoy llamando por... Ya sé, me voy. Se fue. Según el alcalde Montoya, la anterior administración infló su presupuesto anual del 2016 con recursos inexistentes, con deudas incobrables por 3 mil 300 millones de pesos. Que fueron recursos inflados durante mucho tiempo y que permitían adaptar el presupuesto para llegar, digamos, a establecer la necesaria, digamos, igualdad entre ingresos y egresos. Se abultaban... No se abulta nada. Los presupuestos por presidir. No. Pero es que no se abulta nada. Cuando tú hablas del presupuesto, cuando tú hablas del presupuesto, sobre lo que tú calculas que puede ingresar, no estás mintiendo, estás presupuestando. Como también ocurrió en otros municipios, la administración Puyol dejó amarrado a los contratos de una serie de personal municipal. Yo creo que hubo un dejo absoluto y que probablemente hubo caudillismo. Yo siento que también hubo mucho clientelismo, mucho asistencialismo por años. Los mismos vecinos se veían unas y otra vez beneficiados, mientras la gran masa de vecinos de la comuna no tenía acceso a beneficios. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos saber. Para la nueva administración, la premisa será modificar el estilo de administración, desarrollar y promover distintos proyectos que amplíen los beneficios para la comunidad, eliminar todo el exigio de caudillismo y, por último, ordenar las penazas del municipio. ¡Gracias!